¿Qué estaba tratando? Llegamos al LUM para empezar a conocer esta historia de Delia. ¿Cómo les va con...? A ver, por lo que leí, por lo que vi, una historia muy interesante para reflexionar, Leti, para empezar a plantear un poquito de qué se trata la vida, ¿no? Totalmente. Delia, somos todes. Somos todes, muy bien. Ahí me dijeron de sí, Delia somos... No, Delia somos un poco todes. ¿Sí? Sí. ¿De eso se trata un poco de buscar adentro de uno? Bueno, en mi caso yo me sentí muy identificada, por eso también elegí hacerla. Pero sí, yo creo que es de una búsqueda de todos, ¿no? Nosotros pensábamos que era porque le copaba trabajar con todos nosotros, pero nos estamos enterando en este momento de que no, que es porque se siente identificada con Delia nada más. No, con Andy. No, está bien, está bien. No, me daba muchas ganas de laburar con Andy, pero... Pero era por vos. Además... Era con vos que querías trabajar, Andy. Era conmigo la cosa. Todo esto se movilizó por unas ganas de ella. Un poco con esto y un poco por vos. Era que vos querías... No, la responsable de todo es Karina Hernández. ¿Vos sos la gestora? ¿Nació un poco de por aquí? Yo un día la fui a ver a la señora Leticia Siciliani a Microteatro y cuando la vi, nuestro director, autor de la obra, Sebastián Suñé, había escrito Delia hace muchos años. Yo la había visto hace un par de años en el Beckett. Y cuando fui a ver a Leti a Microteatro dije, es Delia, ella es Delia. Entonces lo llamé a Sebas ese mismo día y le dije, Sebas, tenés que venir a ver esta obra, tenés que verla a Leti, Leti es Delia. Y después entre todos se fue conformando este elenco de amor maravilloso. Bien, ¿y cómo fue conformándose todo esto? ¿Cómo fueron los ensayos? ¿Cómo se armó esta historia? Los ensayos fueron muy lindos. ¿Intensos? Intensos, sí. Fueron dos meses, es poquito en teatro. Sí, había que meterle. Había que meterle, pero me parece que lo sacamos muy rápido la obra. Ah, sí, sobre todo vos. No, no, no. Yo me cuesta estudiar la letra, malditos bastantes. Pensé que eras la aplicada, ¿no? No, que me hace la aplicada. Todo lo contrario. Acá los aplicados son ellos dos. ¿Aplicados, señor? Sí, por supuesto, es lo mío. ¿Cómo hablas del equipo? Sí, es lo único que sé hacer. Bueno, la disciplina es súper importante. Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 a full. Estábamos re contentos. La verdad que le sacamos muy rápido, fuera de joda, ¿eh? O sea, está buenísimo eso. Y la mano del director en todo esto, ¿cómo fue? ¿Qué le dio vuelo a esta obra? Fundamental, digo, la mano de Ciudad Azuñedi, de Luciana Becerra, que es la asistente de dirección, fue lo que acomodó a Delia en el espacio e hizo que todos nosotros... Con amalgamante. Sí, ahí nos encontremos cada uno en nuestros personajes. Nosotras hacemos muchos, nosotros cuatro, ella es Delia. Y eso hacen muchas personas. Sí, sí. Contame de Delia. ¿Cómo es Delia? ¿Sos vos y te tocó tanto? Delia es los 30, según el libro, y se da cuenta como que está... Va, no se da cuenta. Está muy ajena a todo, a su existencia en general, a sus compañeros de trabajo, al amor, en su familia. Tiene una familia que es un desastre, que es mi escena preferida de la obra. Y ahí pasa algo, algo, una señal de la vida que le dice, che, amiga, despertate ahora porque si no, no arrancas más. Ahora es momento de venir a ver Delia. Lu, decime vos, ¿cuándo, dónde, hora? En el NUM Teatro Bar, Velasco, 419, los lunes a las 21 horas.